nombre y misión es muy bueno el tema de la biblia que nos recuerda que los nuestros nombres deben responder a nuestra misión por eso nosotros encontramos la siguiente afirmación le pondrás por nombre jesús le dijo el ángel a maría y a jose este es el nombre que viene a nuestro encuentro en la navidad para regalarnos su salvación jesús significa el que salva el salvador nuestros nombres han de responder a lo que nosotros somos somos personas que tienen una misión una tarea en la vida todos hemos de tener una tarea en la vida todos tenemos una misión en la vida hay que concretizarla ya hay que buscarlo cuál es mi misión cuál es mi tarea podemos nosotros siempre especificarlo y decirlo como jesús tenía la tarea de ser el salvador también nosotros tenemos la de nosotros hasta mañana y dios usted y yo lo queremos